Música Estamos dedicados a la producción apícola aquí en Cajamarca. Hace más o menos unos 20 años que estamos dedicados exclusivamente a producir polen. Tenemos alrededor de 8 apiarios y producimos más o menos unos 300 kilos de polen deshidratado al mes. Música Lo que estamos haciendo para comercializar en nuestro producto es utilizar las ventajas que nos brinda el paso de la cordillera central. Nosotros en Cajamarca somos privilegiados porque la vía panamericana nos cruza el municipio y ahora más todavía con el hecho de todas estas obras de megaingeniería que se han hecho, como el túnel de la línea, como la ampliación de la doble calzada, entonces pues eso ha servido mucho. Hoy, gracias a estas obras, pues podemos cumplirle a nuestros clientes, podemos darle la satisfacción de tener sus productos cuando nos comprometemos a hacerlo. Pues estamos contentos con la posibilidad de transportarnos y de hacer todo más rápido. Cajamarca es una reserva natural con unos paisajes y con unos atractivos que seguramente usted va a disfrutar mucho. Y ahora tiene la facilidad de hacerlo en mucho menos tiempo y de una manera más cómoda y más práctica gracias a las obras que se implementaron en el tramo del paso de la cordillera central. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.